Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de radiología. Hoy les voy a explicar paso a paso cómo interpretar una radiografía de abdomen. Los pacientes con síntomas de patología abdominal se evalúan habitualmente, además de la clínica y el laboratorio, con ecografía y tomografía computada. La radiografía de abdomen se solicita como un primer paso en el algoritmo diagnóstico para decidir qué método se indicará a continuación. Es importante recordar que una radiografía de abdomen normal no permite asegurar normalidad del paciente ni excluir patologías graves. Deberías recordar, para aprovechar este tutorial, la anatomía normal del abdomen. Vas a aprender la anatomía radiológica del abdomen normal y una sistemática de lectura de la radiografía de abdomen. Actualmente las indicaciones de la radiografía abdominal en el paciente con dolor abdominal agudo son la localización de catéteres intraabdominales, que es lo más habitual, la identificación de un cuerpo extraño ingerido, el seguimiento de pacientes con litiasis renal, evolución de la obstrucción intestinal, control de desvolvulación. Incluso estas indicaciones están en revisión constante. La serie abdominal incluía tres radiografías. Una radiografía de abdomen anteroposterior en decúbito supino, radiografía de abdomen póstero anterior de pie, para visualizar niveles hidroaéreos, y la radiografía de tórax póstero anterior de pie, que es la más sensible para detectar aire libre en la cavidad peritoneal. Acá tenemos un ejemplo, el mismo paciente a la izquierda la radiografía de abdomen en decúbito supino, a la derecha la radiografía de abdomen con el paciente de pie. Observe los cambios en la distribución del patrón aéreo intestinal. En distintos estudios se vio que la radiografía de abdomen en bipedestación aportaba escasa información y no era concluyente para solicitar otros exámenes. Así que se optó por incluir únicamente la radiografía de abdomen anteroposterior en decúbito supino y la radiografía de tórax póstero anterior de pie, para la evaluación de los pacientes con dolor abdominal agudo. En este tutorial nos vamos a referir exclusivamente a la radiografía de abdomen anteroposterior en decúbito supino. La guía paso a paso, como en otros tutoriales, incluye un primer paso, la identificación, el segundo paso, la calidad técnica del estudio y el tercer paso, la sistemática de lectura. En el primer paso, la identificación lo vamos a hacer a través de las cinco preguntas, intentando responder estas cinco preguntas que están tomadas del inglés. Los datos filiatorios del paciente habitualmente se encuentran en la esquina superior izquierda de la radiografía o de la imagen en soporte digital. La primera pregunta, ¿quién se refiere al nombre, apellido del paciente? Puede figurar también el número de historia clínica o DNI. Y las otras cuatro preguntas se refieren a las circunstancias del paciente, dónde se realiza la radiografía, la fecha en la que se realiza, por qué se realiza en cuanto a la indicación, el motivo de consulta y esto nos va a dar una idea general de nuestro paciente. El segundo paso, en cuanto a la calidad, con una vista general de la radiografía, podemos establecer la calidad técnica de la radiografía. En cuanto a la radiografía de abdomen, vamos a evaluar la posición del paciente, la inspiración y la exposición. En cuanto a la posición, ya mencionamos que la radiografía de abdomen se puede hacer en decubito supino y o de pie. En este caso tenemos un paciente en decubito supino. La radiografía debería incluir las dos paredes laterales del abdomen, en el sector superior ambas cúpulas diafragmáticas y por abajo ambas ramas del pubis. Es importante también dentro de la posición, evaluar la rotación, que las costillas y las crestas ciliacas sean equidistantes, paralelas a la mesa. En cuanto a la inspiración, la radiografía se debe tomar en el momento de inspiración máxima para evitar movimientos que pueden generar artificios y dificultar la evaluación de las estructuras. Y finalmente la exposición, que como ya mencionamos en otros tutoriales, una placa sobreexpuesta va a ser demasiado oscura, una placa subexpuesta va a ser demasiado blanda y esto va a dificultar la identificación de, por ejemplo, órganos sólidos o la visualización de paredes de órganos huecos. El tercer paso, el sistema de lectura, lo vamos a hacer a través de una mnemotecnia que podemos evaluar en la radiografía de abdomen, el patrón aerointestinal, la presencia de aire libre en la cavidad peritoneal, las calcificaciones anómalas y las masas anormales. Entonces la sistemática de lectura un poco va a tener en cuenta todas estas características como está tomada de la literatura inglesa. Pueden ver en la columna de la izquierda la primera letra de cada palabra que traducidas al español serían para la letra A, aire, donde debería estar y donde no debería estar. La letra B, intestino, posición, tamaño y espesor de la pared. La letra D, las estructuras densas o estructuras radiopacas que incluyen las estructuras óseas y las calcificaciones anormales. Los órganos, con la letra O, órganos y partes blandas. Y con la letra X, objetos y artefactos externos. Veamos con la letra A. El aire en un paciente normal, el aire abdominal, debería estar exclusivamente dentro del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde debería estar? ¿Dónde no debería estar? En un paciente con neumoperitoneo, con aire libre en la cavidad peritoneal, vamos a ver en este paciente que está en decúbito supino, es un paciente que está acostado. La hipertransparencia que vemos en hipocondrio y flanco derecho, también un poco en el flanco izquierdo, pero sobre todo en el derecho. Y en el paciente, en el mismo paciente, la radiografía con el paciente sentado nos muestra la gran cantidad de aire libre en la cavidad peritoneal. Se puede dibujar perfectamente ambas cúpulas diafragmáticas. Con la letra B, vamos a evaluar el intestino. Además del intestino, también podemos ver el estómago en el cuadrante superior izquierdo. El intestino delgado, habitualmente, vamos a encontrar el aire distribuido en la región central perihumilical del abdomen. Acá tenemos un paciente con oclusión intestinal y otros datos que nos pueden ayudar a determinar qué segmento del intestino estamos evaluando son los pliegues de la mucosa. Las válvulas conniventes se ven como pliegues transversales que se extienden en todo el diámetro del asa. Acá vemos los niveles hidroaéreos. Este es un paciente en posición de pie. En cambio, las austras en el colon no se extienden en todo el diámetro del asa y, generalmente, el colon muestra este aspecto atigrado por la presencia de contenido propio de materia fecal. También podemos evaluar el espesor de las paredes intestinales cuando están distendidas y una regla que ayuda a definir si están dilatadas o no es la regla del 3, 6, 9. Con esto, esto nos va a ayudar a recordar que las asas de intestino delgado deberían medir hasta 3 centímetros de diámetro, el colon hasta 6 centímetros de diámetro y el ciego hasta 9 centímetros de diámetro. En cuanto a las estructuras densas, vamos a evaluar las estructuras óseas normales que podemos ver en la radiografía de abdomen, las costillas más inferiores, la columna vertebral, cuerpos vertebrales, dorsales, distales, la columna lumbar y el sacro y ambos huesos ciliacos, incluso el sector proximal de ambos fémures se pueden llegar a ver. Vamos a evaluar, como en otras regiones, la cortical ósea, la estructura trabecular, si existen lesiones líticas o sólidas y también vamos a buscar calcificaciones anómalas. ¿Dónde las vamos a buscar? Si queremos identificar litiasis renal sobre la sombra de ambos riñones y el trayecto habitual de los ureteres, acá tenemos una calcificación focal, por ejemplo, este es un paciente con asitis, por eso se ve todo más blanco, por la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Acá tenemos otra calcificación, esta se encuentra más próxima a lo que sería la localización de la vesícula biliar. Los cálculos biliares, un 15 a un 20% contienen calcio y se hacen visibles en la radiografía. Con la letra O vamos a evaluar órganos y partes planas. Podemos llegar a ver, es el borde inferior del hígado, esto se hace visible por los planos grasos de clivaje que dibujan el contorno de los órganos, también podemos llegar a ver el polo inferior de los riñones, aquí estaría el riñón izquierdo, el derecho acá es un poquito más difícil de ver, y el contorno de los músculos psoas, los músculos aparecen como estructuras triangulares a ambos lados de la columna vertebral. También es importante evaluar el sector caudal de ambos pulmones, porque un proceso, por ejemplo, como una neumonía se puede manifestar en pacientes pediátricos o en pacientes de la tercera edad con dolor abdominal agudo. Si bien no es el método que vamos a indicar para buscar órganos de las hematomegalias, acá podemos ver en este paciente que una hematomegalia se puede identificar por la extensión caudal del borde inferior del hígado respecto al polo inferior del riñón derecho, acá se ve muy bien también el riñón izquierdo. En cuanto a los objetos externos, los artefactos médicos, recordamos que cualquier elemento de densidad metálica que veamos en una radiografía siempre va a ser externo. Acá, por ejemplo, tenemos unos clips metálicos en este paciente. En este otro paciente lo que podemos ver acá es una prótesis vascular en la arteria ilíaca izquierda. Acá tenemos otra estructura metálica, probablemente clips posquirúrgicos. Además de los objetos que pueden estar dentro del abdomen, siempre posquirúrgicos o también podemos tener tubos de drenaje, ondas nasogástricas, otro tipo de artefactos médicos. A veces también estas imágenes pueden ser externas, es decir, pueden estar en la ropa del paciente, por ejemplo, las llaves, el celular, algún elemento propio de la ropa y la joyería, como por ejemplo piercings, también pueden aparecer en la radiografía de abdomen. Ayuda tener los datos clínicos del paciente, revisar la historia clínica para poder identificar adecuadamente los dispositivos médicos y no médicos. Estas son las referencias. Como pueden ver, algunas están libres en la web para su consulta. Gracias por su atención.